Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos desde el World of Disney, aquí en Disney Springs Así es, estamos desde Disney Springs y vamos a entrar a la tienda más grande que tiene Disney Y vamos a usar el móvil o el celular para nosotros comprarnos y ver lo fácil que es ahora hacerlo así No tener que hacer tantas filas de acompañar Pues vámonos En esta parte por lo general está siempre lo de temporada, lo de navidad, lo de halloween Y cuando no, pues hay más mercancía del Mickey Mouse y todo eso ¿Cuánto cuesta esta mochila? $19.99 ¿Cuánto vale la bolsa o cangurera? No es una bolsa, $29.99 Y así nos vamos las nuevas orejas, la mochila, la playera Aquí ven, toda esta mercancía tiene Disney Estos no los recomiendo, valen $20 dólares, en la primera caída truenan Ya con eso tienes para que se te vaya el recuerdo de $20 dólares convertido a pesos mexicanos, $400 pesos Aquí está la espuma como en Tokio, que ya sabemos que sale desde el año pasado Este aquí del aniversario $19.99 Una bolsa de palomitas de 227 gramos te cuesta $6.99 $44.99 $44.99 $44.99 ¡Wow! $39.99 $39.99 Los platos $29.99 $29.99 Acá está Esta Y los peluches Que cuestan $16.99 Que cuestan $16.99 Bueno, esto lo abres y... Y hace eso, vale $30 dólares Fíjense ahorita que acabo de entrar, hace 10 minutos estaba todo esto lleno Y ya como van acabándose Porque es uno de los concurridos O que yo he visto mucho en Mercado Libre O esto en Amazon, que lo venden Y lo venden bien vendido Cars Aquí están las cosas de Cars La cangurera, no sé como le digan ustedes en su país Cuesta $29.99 Para la mascota $39.99 Realmente aquí se te va El tiempo en estar viendo Y el querer comprar todo Y realmente nos vamos a enfocar más en enseñarles A la mercancía del 50 aniversario Que todavía le quedan unos mesesitos Ahora vamos a ver la parte de hogar Para que vean todo lo que realmente pueden encontrar Y todo lo que hay Y todo lo que uno quiere Vamos Ahora si, vean todo, todo, todo lo que hay en esta parte Uno quiere los cuchillos, el plato Pero lo que cuesta realmente $35 dólares Un huevo y tres platos $35 dólares La tetera $35.99 Por ejemplo Este cuesta $22.99 O sea más para que No hay idea de lo que aproximadamente De lo que cuestan las cosas Aquí en Irna y en Souvenir Las tazas Están en $14.99 Nos vamos Nos vamos hacia Lo que es los termos Les digo, estos termos a mi en lo personal no me gustan Porque a la primera caída Y truena $24.99 lo que te cuesta Es un chorro de dinero A menos de que lo vayas a tener ahí sin usar Pero es mucho Es como una taza Pero claro, la taza Siento yo que uno la cuida con más La cuida más La cuida más Padre Cuesta $22.99 Del señor Hercules Vamos a enseñarles más 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 cosas Miren, por ejemplo El cojín El cojín Cuesta Esto Cuesta $34.99 Y aquí está todo el hogar Todo lo que les decía Por ejemplo Esta Si está muy, muy padre No, el precio puede costar unos $40 también Fuego de tres platos Ah no, estos son más Son los cuatro platos $39.99 Déjenme les muestro lo demás de esta línea que tiene aquí Disney Miren, estos son los que les decía Tres platos hondos Por $34.99 La taza También El mantelito Con su De esta Cuesta Digo, está muy padre La colección Y todo $10 Plato grande $14.99 Y así nos vamos La vela $34.99 La vela De Stitch Igual, cuesta lo mismo El portarretratos El cuadro Para guardar el recuerdo ¿Cuánto cuesta? Este Si está $29.99 Bueno Y así hay muchas cosas en esta sección Como en esta parte que uno Quisiera agarrar y comprar Todo, todo, todo Bueno, personal Quisiera comprar toda Y ahora llegamos al área de todas las orejas que hay en esta tienda Las tradicionales, las nuevas, las de moda, las que están agotadas, las que casi ya llegan, las que ya medito Y bueno, aquí están, como les mencionaba hace un rato, están estas, la silenita, están las, estas que tienen mucho tiempo, yo siempre las he visto, $29.99 cuestan esas, están estas que, vamos a ver cuánto cuestan, no dice el precio, $29.99, las normales, las de cumpleaños, están estas que traen cosillas aquí adentro Están las verdes de, la, Rana René, no, no es cierto, no sé quién son No me dejan en los comentarios de quién son, porque la verdad no sé Están las de los 50 aniversarios Del 50 aniversario, piratas, estas están padres Pero están, sí Cuánto costarán, no lo sé Y bueno, esta parte no se la hacía grabar, porque realmente íbamos más al 50 aniversario, la mercancía que todavía tienen y que van sacando Y que, pues, van cada vez agregándole más cosas Pero ahora estamos en el área de Star Wars, les vamos a mostrar rápido todo lo que tienen, porque ya es impresionante la cantidad de artículos que tienen aquí, ahora Una sola área para poder, pues, acomodar todo lo que ahora están vendiendo en este, en esta tienda La gorra, cuánto cuesta la gorra, $29.99 Este, de May The Force, $64.99 El gorrito, la playera, el short, los tenis, también vendemos tenis, marca Star Wars, no, no es cierto Esta, la sudadera, esta está padre Y, y aquí les quedó corto, eh, porque la otra vez les falta como que otras tres tiras como por acá Con todo lo que quiera hacer Disney con Star Wars Star Wars Está padre Vean nada más, vean nada más la tienda, cómo está Ya está, está bien Acá están los sables Los sables, las orejitas Yo tengo una de estas que me costaron baratísimas En una, en un outlet, a ver, así mero porque nos da la luz Aquí está la ventana Y dije, hey, y bueno Bueno, una de las nuevas opciones que tiene Disney es que puedes hacer tu, tu móvil checkout Empiezas a escanear los artículos en la aplicación My Tienda Experience Te vas a la parte donde dice más, luego ahí, le das donde dice World of Disney, o la tienda que te aparece Y empiezas a escanear tus productos Al momento de escanearlos, te va apareciendo la cantidad, pero tienes que hacerlo de uno por uno Si es del mismo artículo Llegas a esta parte, agarras tus bolsas, metes todo en las bolsas Y le das hacia acá Y te vas hacia la salida Y ahí donde está el móvil checkout Que sigas el código QR Hello Thank you Y listo Sales de la tienda y atraes tus artículos Y listo Ya he hablado del World of Disney Y listo La mejor Chocolatería Giro Deli 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 Saben que promociones tienen Compra uno en $34.95 y el segundo al 50% de descuento No, es impresionante el olor que tiene esta tienda Que rico $6 por $50 dólares Que rico huele aquí Antes aquí te daban un chocolate, ahora ya no lo dan después de la pandemia, pero... Son deliciosos El chocolate oscuro a mi casi no me gusta, me gusta el dulcecito, osea que sepa, que sepa, que sepa Sales de esta, de estos deliciosos chocolates y te puedes dar un rol más hacia allá ¿Qué les pareció el video? Bueno, espero que les haya gustado ¿Cómo ven toda la mercancía que tiene Disney con su celebración más mágica? La colección de Star Wars, todo lo que tienen de Star Wars Todo lo que tienen para el hogar Y nos faltó enseñarles muchísimas cosas más Pero bueno, lo dejaremos para un próximo video, una próxima visita Porque Disney está renovándose siempre con sus mercancías y cada vez está ganando más cosas Espero que les haya gustado este video, yo soy Rinaldo y nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!